Luego de un largo viaje, llegamos al distrito que es la cuna de la artesanía huancabelicana. Luego, el tejido a punto trabajamos con lo que es gorro, guantes, chalinas, medias, escarpines y en tejido a tela trabajamos mantas, chalinas, chales, centros de mesa, bolsas y ahí voy a mostrar en el taller, ahí lo tenemos, algunas muestras de los chales, de chalinas y las mantas que hacemos. ¿Hace cuánto tiempo ya vienen funcionando estos talleres? Bueno, los talleres en Yehulé vienen funcionando algunos dos años, tres años, así, pero en caso mío vamos funcionando a tres años. Primero nuestros abuelos se hacían en la calina a mano, así, pillaban. Se demoraba más tiempo, pero ahora en este caso, pillábamos nosotros más rápido porque ganamos, para ganar tiempo. Se acomoda ahí la calina y se envía un poco más rápido. Un poco más rápido y ganamos tiempo para avanzar más el trabajo, se hace esto. Y esto se lleva a la lanzadera y se empieza a tejer ahí en el tejido. Nos encontramos en el área de telares y materiales, en la cual vamos a encontrar hilos de colores para la fabricación de mantas, gorros, guantes, chalinas y todo lo que este taller produce. Entonces, explícanos un poco más cómo se hace la fabricación, por ejemplo, de mantas. Sí, muy bien, gracias. Las mantas primero se prepara el hordido. Esta parte del blanco se llama hordido, esto se prepara afuera en las estacas. Dependiendo, si yo quiero preparar 20, de 20 mantas tengo que sacar la medida y tengo que hacerme hordido. Después se pasa al telar, al tensor del hordiembre, hay que enrollarlo. Enrollarlo, después remitir por los lisos cada hilo, por el peine. Después, una vez que terminamos el remitido, recién empezamos el tejido. Entonces, ahorita ya hay una manta ya terminada, ahorita está empezando otra. Esa es la forma de tejer en los telares artesanales. Esta manta vamos a entregar para el gobierno regional. Y nos han hecho un pedido, ya hemos hecho un contrato para entregar las 5.000 unidades de mantas. Y ahorita están trabajando en diferentes casas, acá en la zona de Iaule, todo ese tipo de mantas. O sea, no solo este taller se va a beneficiar con este proyecto que ha emprendido el gobierno regional, sino también las demás viviendas en la zona de Iaule. Sí, sí. En las comunidades, también acá en Iaule. Ahorita estamos trabajando con 16 asociaciones y empresas. En cada asociación hay 5 o 6 personas que están trabajando en cada asociación. Entonces, hay que multiplicar 16 más, o sea, 16 por 4. Y ahora último, agregamos 4 más, entonces ya llegamos a 20 asociaciones. Entonces, en 20 talleres están trabajando aproximadamente 6 a 8 personas. A esa persona estamos creando con este trabajo el empleo. Hasta la fecha ya hemos entregado el día 31.500 mantas. Y posiblemente para estos días ya debemos tener a 1.800 porque del día, antes de ayer, todos los talleres están en trabajo. Represento a la asociación Pachacorte, que yo soy el presidente. Ahorita estamos trabajando con 7 telaristas. Los restos talleres están en Cajamarca, también aquí en Mollipampa. Ah, no sé. A mí me tocó este 350 mantas. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer una manta usted, doña Juana? Tres horas, señor. Son conscientes que la pobreza y pobreza extrema solo puede ser erradicado con trabajo y dedicación. No piden dinero, solo apoyo. Son varones, mujeres y niños que con amor al arte supieron emprender sus pequeños talleres. Nos referimos a los artesanos del distrito de Yauli, Huancabelica. Taipe dice que anteriormente su pequeño taller solo podía dar trabajo a 20 familias, pero con esta producción en masa que el gobierno regional de Huancabelica les encargó, la cantidad de mano de obra se ha cuadruplicado. ¿Qué opinas del trabajo que usted emprendiendo puede ser el gobierno regional con el apoyo a los pequeños artesanos? Yo creo que es un favorable para los telaristas, en este caso para los artesanos del campo, que normalmente ningún gobierno, a través ni local ni provincial, pero esta vez el gobierno regional ha tomado casi un asunto de bien de repente que es la extrema pobreza. Yo felicito al señor presidente en conjunto con todos los consejeros, porque por ejemplo acá ya nos deja para el pan del día. Y ya nos determinamos, ¿Vamos a ir a police del hospital? ¡Vamos a ir a la虜da! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a ir a la mirada! ¿Vamos a ir a la cámara, ¿no? Sí, acá está la cámara, ¿vale? Sí, acá está la cámara. en este centro polar de Taxana y gracias pues a nuestro gobierno regional de Huancavelica que es el señor Federico Salas Guibara Xul por cuanto de que este ofrecimiento que nos ha dado en cuanto de tejidos entilares porque realmente anteriormente los gobiernos del torno de regional local no nos ha aceptado nada aproximadamente bueno yo más o menos en tema de artesanía me he dedicado desde mis 14 años pero primero he hecho solamente para la zona de las comunidades que donde yo vivía en Ambato las prendas que yo tejía eran las mantas adornar los sombreros y hacía un truque que hacía un cambio con un carnero y eso hacía la venta y en base de eso generaba mi ingreso pero a poco a poco ya vamos creciendo y también ya recibo capacitaciones como en gestión empresarial que siempre organizan los de Dersitur de Huancavelica que es parte del gobierno regional y me interesaba bastante y participarlo y también después poner en práctica entonces venimos a hacer las empresas no sólo yo también invitarle a los compañeros y hay varias asociaciones y empresas en Eula y así sucesivamente venimos ya vendiendo nuestros productos local regional y nacional y gracias a Dios año pasado ya logramos para exportación así son ellos son muchos los artesanos que están contentos pues son conscientes que sus vidas de hoy para adelante cambiará mencionan que mientras tengan este tipo de apoyo comerán mejor se vestirán bien y sobre todo podrán darle a sus seres queridos lo que más anhelan bienestar y y y y y y y y Gracias por ver el video.